Desde el servicio de neumología del Hospital Universitario Virgen Macarena te ofrecemos una oportunidad de formación integral e innovadora en un entorno amigable. La unidad de neumología la constituye un grupo profesional altamente capacitado con especial interés en la docencia, con un alto nivel asistencial y líneas de investigación en desarrollo. Te ofrecemos una serie de áreas para tu desarrollo docente. El área de hospitalización en el que superamos el millar de ingresos cada año con excelentes datos de gestión y resolución de casos. Un área de endoscopia respiratoria ampliamente dotada con todas las técnicas disponibles y destacando nuestra amplia trayectoria en ecobroncoscopia. Además disponemos de un simulador virtual para tu formación en broncoscopia. Un área de ecografía pulmonar y manejo de la patología pleural. Un laboratorio funcional completo con amplia experiencia en la realización de test de esfuerzo. Una unidad de rehabilitación respiratoria, unidad de trastornos respiratorios del sueño y atención de pacientes neuromusculares dentro de una unidad multidisciplinar. Una unidad de ventilación mecánica no invasiva. Un área de soporte respiratorio en plantas de hospitalización que actualmente está dedicada a la atención de pacientes COVID. Y un área de consultas extensas donde superamos las 30.000 visitas cada año. Y donde además de las consultas de neumología general se han desarrollado consultas monográficas de las principales patologías que ocupan la pecialidad. Como por ejemplo la de POC, el asma, bronquiectasia, enfermedad pulmonar intersticial difusa y cáncer de pulmón. Además el servicio de neumología participa en distintas comisiones multidisciplinares en el hospital liderando la comisión de cáncer de pulmón y la comisión de asma bronquial grave.